¡Buenos días, Vietnam! Y para eso voy a hacer algo que muchos no han hecho Y algo que a muchos les molesta Despertarme temprano y levantarme de la cama ¡Suéltame, cama infeliz! Tigre a la tigrera, dependiendo de tu estado físico Te puede tardar entre 12 minutos aproximadamente a 40 minutos Dependiendo qué tan buen estado físico tengas En el camino encontrarás vegetación Así como lo que veis aquí También hay una preciosa vista Y ese árbol que es conocido como el árbol del amor Un lugar donde se va a nacer el amor ¡Ay, el camarógrafo tiene tos! ¿Tienes COVID, camarógrafo? ¡No! Es que me comió ahorita las pepitas Seguro me quedaron las pepitas de... Vamos a mantener la distancia Bueno, ya vamos llegando al sitio Conocido como de Tiger Sides Ya vamos a llegar a Tiger Sides Me han dicho que es bonito Pero que es peligroso Aquí, antes de iniciar el descenso Al fondo se puede ver Calarma Calarma es un corregimiento del municipio de Chaparral Es un corregimiento con mucha historia Ya tendremos la oportunidad de ir justamente a Calarma Hacer unas tomas fotográficas desde la parte superior de la montaña Y mostrarles que se ve de Calarma El clima en Calarma es agradable Y bueno, ahora vamos para la Tigrera Entonces, este es el camino Por aquí solo se ve vegetación Por eso no se recomienda venir pues solo Si no en compañía de grupo Porque te puedes perder por acá Si no conoces el camino Debes traer buena hidratación Porque el terreno es árido Y la temperatura de Chaparral Tolima También es alta Así que te recomiendo Si vas a venir a este lugar Traer buena hidratación Y disfrutar de la vista Ya no queda más Que disfrutar de la vista Disfrutar de la caminata La caminata es bastante exigente En algunos puntos En otros puntos Como esta llanura Pues es bastante fácil Y bastante agradable Ya estamos cerca de Tiger Sides Y aquí encontramos una inscripción Que dice La Tigrera ama nuestros pies Pero teme nuestras manos Eso es lo que quiere decir Es que cuando ustedes vengan Les vamos a cortar las manos Para que no hagan tan mal No mentiras Lo que quiere decir Es que las manos Del hombre pueden destruirlo todo Incluso lugares hermosos como este ¡Cállese en chicharrias! Y aquí en la Tigrera Encontramos Avisos como este Muy decentes Sí, muy pedagógicos Para que la gente cuide el lugar Ya llegamos al sitio conocido Como de Tiger Sides O la Tigrera Y una sorpresa desagradable para mí Es que el agua está turbia ¿Por qué está turbia? Porque estamos en invierno Habitualmente en verano Y voy a hacer el esfuerzo Por venir nuevamente En verano Para que ustedes puedan ver Que eso es de color cristalino Un color muy, muy clarito Y aquí encontramos parte De nuestra falta de cultura De la falta de cultura De los visitantes Que realmente Por eso es que Se hace pedagogía De esta manera Esta es la Tigrera Pero así parezco Un león salvaje ¿Quiere que les gruña? ¿Quiere que les gruña? Que gran chasco Me acabo de llevar Yo inspiraba Que el agua estuviera Pura y cristalina Pero no No es así Esto parece Una pequeña cocherada Para cerdos Aún así Se ve muy lindo el lugar Y ya que he venido Hasta aquí Ya que estoy aquí Me bañaré En este lugar Lo voy a probar Y tendré que venir Otra vez Lo voy a probar En la avenida anterior, en nuestra ocasión anterior, esto estaba turbio, y la idea mía era que estuviera así, cristalino, fresco, así que hoy me he arriesgado a venirme completamente solo, no lo hagan ustedes, eso es solo para gente valiente y arriesgada, así que ustedes no lo hagan. Y bueno, acá encontramos lo que es la tigrera, ahora sí, ahora sí que esto es un espectáculo completo, ahora sí que el lugar está muy bonito, está como lo había querido encontrar durante la ocasión anterior, y bueno, yo soy alguien que no me rindo cuando algo se me mete la cabeza, lo tengo que hacer o lo tengo que hacer, solo acompañado, entonces en esta ocasión, pues correspondió solo. Y aquí estamos, estoy feliz, la verdad estoy feliz, estoy feliz porque se logró que en los sitios de Chaparralto Lima, me falta documentar muy poquitos, y te animo a ti a visitarlos, y luego dejaré en la descripción a algunas personas que ofrecen el servicio de guía turístico para venir hasta estos lugares, porque no se recomienda así que vengan solos, uno porque quedan bastante distantes de la cabecera municipal, y pues podría ser peligroso. Aunque en la ocasión anterior estaba muy turbio, yo me sentía muy feliz porque me gustaba el lugar tan feliz, que lo disfruté mucho, tanto como este cerdito está disfrutando de ese barro. Y aquí estaba yo, nadando en la tigrera, solo, sin compañía, rompiendo con muchos mitos. Alguno de ellos, es que en este lugar, sale el Moan, un hombre, aparentemente corpulento, y de un rostro extraño, que a quien no le cae bien, lo toma de sus pies, y lo lleva a lo profundo de una caverna, para ahogar. Que sea real, que sea falso, no lo sé. Solo sé, que más arriba de Dios, no vive nadie. Y también, que el lugar es precioso. Como curiosidades, sobre este lugar, y recomendaciones, si no sabes nadar, no vengas a lo profundo. Aquí, donde estoy nadando ahora, cerca de la cascada, es bastante profundo. Entonces, si no tienes un buen estado físico, mejor no ingreses aquí. Otra recomendación, es que prepares tu espíritu, y tu alma, para disfrutar, porque el lugar, es acogedor, es tranquilo, es calmado. Y, por último, pero no menos importante, se dice, que este lugar, se llama la tigrera, porque el sonido, de la cascada, desde lo lejos, parece, como el rugir, de un tigre fiero. Te dejo, con esta preciosa vista, de la tigrera, gracias por haber visto, el video hasta, el final, te invito a compartirlo, con otras personas, y si nos has suscrito, a suscribirte, donde quiera, que te encuentres, cuida de la naturaleza, y ella cuidará de ti. Te espero, en un próximo video. ¡Gracias!